No lleno, estoy roto, todo lo que me meto se escapa por este agujero sin fondo No lleno, estoy roto, todo lo que me meto escapa por este agujero sin fondo No lleno, estoy roto, todo lo que me meto escapa por este agujero sin fondo No lleno, estoy roto en un trono de espadas que solo regreso, quiero más oro No lleno, estoy roto, quiero más oro Si subo es en humo, si caigo es en fuego, meteoro Respondo con fuego, juego y me quemo, pero no me muero Retorno de espaldas, me aviento por un precipicio inmenso Un vuelvo en cada pozo, del que solo salen titanes Mis versos son como animales, salvajes, criaturas letales Seres leales, pa' mi todos son totalmente reales Pensamientos ilegales, procesos irreales Verdades no demostrables, no tengo un rival Estos dos quiero unir un ejército anárquico, sádico, crudo y sádico Rido de ritmos que fluyen rápido en el ritmo La euforia es el destino, la calle camino A veces tendido, a veces bandido, jamás me he retiro He caído, he perdido de todo, menos el motivo No lleno estoy roto Todo lo que me meto escapa por este agujero sin fondo Me meto escapa por este agujero sin fondo No lleno estoy roto Espadas que sueldo, quiero más oro No lleno estoy roto No lleno estoy roto Me meto escapa por este agujero sin fondo Lo lleno estoy roto Os sonidos Hue charges слов Es